bienvenidos a un nuevo directo nuevo vídeo de un directo de pokémon arceus leyendas hicimos el otro día bueno fue justamente ayer domingo por la mañana cuando resolvimos el tema aquí del arcana y y pero vamos a seguir la aventura vamos a ver dónde nos mandan ahora bueno tendremos que avisar al play arena de magma tenemos que avisar al general del equipo galaxia del asunto a ver si necesitas comprar objetos o cambiar pokémon en este tío y este quién es hemos hablado con él antes los climeon son de carácter asustadizo y huyen enseguida verdad porque más si te recomiendo usar bolas submarinas o aires o les sigilo que hará que les cueste más percatarse de todo presencia vale este es el que me dijo que tenía que trabar tres no bueno vamos a volver a la base vires a trabar 16 pokémon has venido a informar de tus avances vale 7.724 para el luxio hay 2080 va a subir de rango dices que has logrado carmen al arcana y el señor de las islas corre informar al general sorbus estamos en viejo y leo y vamos a avisar vamos a hablar con sorbus y a ver qué nos dice cuál es el siguiente objetivo te felicito por tu trabajo en la costa cobalto ha sido de gran ayuda tanto para nosotros como para el clan perla he estado pensando has de ayudarnos también a desaparecer esa fisura espacio temprano una vez hayas desaparecido nadie tendrá razones para dudar de ti no es cierto ahora qué debemos hacer para deshacernos de ella es una pregunta para la que no tengo respuesta pero yo creo que volverá el personaje volverá ¿no? no te relajes te ha quedado en el pasado una isla sin señal completada voy a ver cuál es la siguiente misión por los de los fumiñuelos que pesaban ¿no? si notáis que los fumiñuelos de hoy tienen un toque diferente es porque los he asado a fuego de un pokémon me habría encantado presenciar el nacimiento de un nuevo señor no sé por qué pero no alcanzo a imaginármelo a usted montando en un bosque de legión no sé si acabar ni de lanzar una pokémon como este vídeo ni de andar una de esas volteretas así que montocar en un bosque de legión suena imposible sin embargo ¿quién quiere que se esfuerce con de neudo recompensado se verá? y eso mismo es lo que pienso hacer por el bien de nuestra investigación me seguiré esforzando para algún día lograrlo y pienso plasmar la experiencia en el pokédex ¿quién es? buenos días visitante caído del cielo y el general Sorbus te aguarda en su oficina que pesa idea ¿no? el Sorbus este está siempre aquí el de clan diamante gracias por venir Mungoka tú no me encomiendas calmar al electrote ni al de las cavernas o de potentes descargas por desgracia desde que fue presa de la furia dichas descargas se han transformado en explosiones demoledoras me gustaría evitar riesgos innecesarios durante tu traversión al altar señorial del electrode si te ayudo al clan Perla me parece la opción más sensata por lo que he puesto ya he puesto a Nakara al corriente de le he dicho que no puede pasar vuelvo aquí habría falta un ejército entero para detenerme hay un montón de personajes ¿no? bueno será la guardiana ¿no? del electrode no quepo en mí de la decepción ni pensar que Sorbus el gran mandamás del equipo galaxia podría olvidarse de invitar a un servidor a esta reunión tan importante menos mal que he logrado llevar a tiempo Kameri no tenemos tiempo para tus tonterías ¿una vez que estamos en medio de una reunión muy seria? ¿y aquí el porqué de mi visita? le recuerdo que aquí donde lo ve un servidor es el guardián del electrode en cuestión basta Kameri mi boca será el encargado de calmar al señor de las cavernas y no hay más que hablar ¿qué es eso de que darle la espalda a un servidor? o mejor dicho, a clan de amante al completo no lo reconozco sinceramente ¿por qué existe en dejar el electrode en manos de este monocosillo de aspecto debilucho? la mente de esa interrupción está repetida Sorbus disculpe la falta de modales de mi subordinado descuida ni siquiera la competente división de seguridad ha logrado detener a Kameri está claro que no está a la altura del guardián como él ¿de modo que? parece que mis guardias necesitan mano dura ni siquiera que se tomen su trabajo más en serio tendré que someterlos a un entrenamiento especial mucho más severo ¿tienes la idea del calabario por el que va a tener que pasar a la división de seguridad gracias a ti? estarás contento Kameri la técnica del sumo de Sorbus es tan temible que puede lanzar rocas por los aires sin despeinarse ¡Va! volviendo en marcha un periodo de rescenso a la montaña no debes subestimar al equipo de Galaxia Kameri o mejor dicho a WK déjame que te muestre por qué podemos confiar en él a desafiar un combate o algo ahora ha salido no sé, ¿no? sí combatazo bueno, los enfrentados en combate será un placer vamos a hacer si no presta mucha atención Kameri a ver, Miki Lava, ¿qué hace? son dos salga rápido de Libby a ver, a ver, a ver, a ver qué hace se lo ha fundido está labia está jugando lo caga de una tal vez está chetaísimo ahí está ¿qué? te ha quedado clara de una vez la puerta de Wungoaka pues deja a dar la lata de una vez anda tu vida del clan Perla te estará esperando en el dojo cuando esté esperado para partir a tu siguiente destino buen viaje y buena suerte tú te vienes conmigo Kameri te has ganado a pulso una buena bronca como le gusta sacar las cosas de Kirsio jefe ¿no puedo hacer la vista gorda esta vez? tenemos que hablar de tu próxima encomienda no tardes te espero en mi despacho uh, nueve secretitos rango 4, ¿no? no con mi vida rango 4 estamos arreglados ahí mejor la siguiente zona que debes investigar es la de la corona al encontrarse tan próximo a la fisura espaciotemporal es imposible predecir y que las de peligros te esperen allí hasta alcanzar el rango 4 porque te permita dirigirte hacia la siguiente zona bueno, ya habrás de completar más tareas de la Pokédex como evolucionar Pokémon o entorpecerlos mediante el uso de objetos y vuelve a decir que no debes olvidar consultar las peticiones de la pizarra del laboratorio bus pues me da que habéis estirado con la ropa de Rafaena y y hacer cosas de estas de la que sigue la mitad miti miti vaya señora tiene otra ropa que quiero cambiarme quizás esa esta puede estar guap vamos a ver si hay algo otra cosa trajes es que esto no me gusta nada y encima llevando la riñonera esa de atrás es espacio porque el cinturón no se te ve me he hecho la negra ¿no? ahí está pantalones vas de cañar en boxers ¿por qué no te haces o qué? ¿qué no te haces o qué? no ¿qué no te haces o qué? ¿qué no te haces? sandalas está más cubiertos gorras Pero la bandana, ¿no? Es fin de la otra ocasión, hablando de gorras pero no se me ha puesto la gorrella hoy. Porque vale que juego algo en gorras, si no lo juego con gorra, no me siento. Bueno ahora sí. Mi parte va bien por el pesco. no hacen daño tanto vale pues vamos a movarnos por el mapa verde vamos a cazar pokémons polibons mira cuadros bueno le compramos al alpavo ese del campamento pero cuidado vamos aquí donde estábamos y una vez ahí vamos capturando asom bien de más que al mezclarse con ciertos alimentos un ratito un ratito vamos a ir cazando pokémons vamos a verlo tenemos avistados 69 capturados 44 bueno está mal 22 y 35 y 24 parece informar una bueno pues ahora no me gusta el traje la parte de atrás ah vale voy a decir porque me salen oscuros vamos a ver que tal se nos da hoy una cosa como se veía en la pokédex como tenía el tangla ¿dónde está? está angela a veces que has visto usar su poder pasado ejemplos de arratados y el de progresión 9 bueno capturando a este tengo suficiente ¿guay? ese no lo tengo esas dos de ahí poco a poco este me ve este me ve voy para acá no lo mates no hay ni no hay ni voy para acá no hay ni no hay ni 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 no el Vale Vale Mmm Va, pasate Pasa, pasa, pasa Pásate No vengas Wow, wow, wow Mierda, me he acercado grande ese Me voy a coger a Artangela Tranquilamente ¿Estoy ganando este? Ok La verdad se nos complica Vamos a venir con Luxio No es Luxio, ya no me acuerdo el nombre más Este no lo tengo, el Scrupy este Diría que no Morde escaso No 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 hay otro Me lo cargo No hay meninao No hay Bien Y ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a hablar con esta señora No hay manera de alcanzar a los Pokémon que vuelan alto con los Pokémon normales Pero para eso están las Plumaballs ¿Por qué vuelan muy rápido y que en línea recta al lanzar la ideal para capturar Pokémon ágiles o Pokémon voladores? Las Plumaballs llegan muy lejos por lo que no son perfectas para capturar Pokémon que vuelan por el cielo ¿Y qué hay por el cielo? ¿Se le quiere nada? ¡Suscríbete al canal! 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 Un rollo del rango Que te limite de esa manera Pero bueno Seguro que el juego tiene que hacer algo también Como para hacerlos tiene que capturar a todos Hostia tío, vaya fallo Hostia tío, vaya fallo Va a ver si, si Va, me ha pillado Vale Sube de nivel Tranquilaba, mira, mira, mira Estos Seguro que estos Ah tío Me queda corto Bien brillante Al tío le he dado, le he dado Que paso de combatir con ellos todo el rato Bueno, ¿dónde estaba el de las brasas? Estaba por aquí creo, ¿no? Hostia, este no, no tengo lo que Le doy un paso más Hostia Miro de investigador estás hecho Si ni siquiera te das cuenta de que alguien te está siguiendo Estas ante la mediana de las armas forajidas Si fuese tú me podría temblar ahora mismo Te acabo de ganar el volcán Tarsa Tarsa ¿Esto a qué viene ahora? ¿Perdón? ¿A qué viene este combate ahora? ¿A qué viene este combate ahora? La has vuelto a perder He perdido otra vez Pero es de que mucho galaxia te consideren importante No quiero decir que no seas Parece habersele caído algo Tres tequitos de polvo estelar Bonita arena roja De tanto sedoso Que no alcanza un buen precio en el azor Eso es para subir de nivel, ¿no? ¿Verdad sí? Voy a ir por este que viene yo No me caben más cosas en el forrón Pero no «traso» ¿ University de la ciudad? Estás sobao. Eh tío, estás sobao. Estás sobao, tiene que ser captura segura. Bueno, ah se escapan todos. Pues muy bien. Vale, que va a venir. Nivel 42. Adiós. Sube ahí, hombre, sube. Acá se va a aumentar. Ah, sí. Guay. Tiene nada este hombre. Tiene nada. Va a ver, no lo he visto. Joder, tío. Bueno. Siete de doce. Siete de doce. Pero sube, sube. Tatea, eso es. Tiene nada. No, no. 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 nada, bueno, pues vamos a los otros lados donde hemos ido a coger el bosque legión tendría que ir a por uno de esos grandes ya tocando y me voy enfrentando a esos pero bueno parate tengo una puntería bueno, no habéis estado bueno, sí no sé, creo que no lo tengo no me acuerdo de la misma no lo tengo no lo tengo pero un placaje el placaje es cuando me los fundes seguramente no lo tengo no lo tengo no lo tengo a la base hay que descansen y a ver el proceso cuántos puntos nos da por lo que hemos cogido a ver si hoy pues a ver si hoy nos da tiempo a hacer algo a ver el bullpix tenemos uno creo 2 de 3 me gusta la musiquita esa que suena se me recuerda a un juego de super ahí tiene que haber porque vamos deja de tranquilo me cuenta el bullpix sale en esa zona en ese trocillo esto es que bueno ahora son unos la tía el burkawasa vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver parece que no hay 18 tengo muy pocos de completados, ¿no? vale, el rajo que me salen pues hay algunos que me salen quiere decir que los tengo, ¿no? vale tía, no, que había 3 de noche vale hostia es esto, no tengo que intentar los miembros para tío, de verdad, estos los Butterflies estos son más de fin ojalá fueran Butterflies me están dando la vida con suerte esto es otro Bullpix vamos en el racote vale, estamos en la zona casi Bullpix bueno, aquí debería de salir pero esta vez no y mira esta guay guay vamos a ver vamos a ver el Duck Tox vale, podemos lanzarle alimentos para pillarlos, ¿no? Bullpix que capturar que capturar sin que te detecte en 4 ahí está me voy a mostrar para 500 seguí investigando seguí investigando qué remedio, profesor no me das otra opción vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy tanto pero me refiero a Super Bowls sí que es luego un ruido es trepido es lanzarle dentro del suelo y hace que el juego débiles están espantados y a este le compro las normales 7.000 me gasto 4.000 3.000 de beneficio y vamos a seguir haciendo bueno, vamos a hacer una ronda vamos a poner el agua coloca acá claro que sumi eso nosotros vamos a hacer también a ya nos vamos a hacer ¡Gracias! ¡Gracias! Espera que puede pillar los dos del agua A ver si que lo dejaban ¡No! ¡Ah! ¡Aquí! Vale, luego Montique Voy a iniciar a dos No se me van a dejar Tiene coña ¡Joder! Están todos atacando ¡Ah, tío! Tiene que ir sigilo Un poco de sigilo puedo hacer aquí ¡Joder! ¡Joder! A ver... ¡Joder! ¡Madre mía, tío! ... ¡Joder! ¡Joder! que hay más cosas en el zurrón Viene de zurrón Un trabol Me duele el zurrón Sí, pero el trabol me lo ha llevado, ¿no? Las fastidies De verano, bola ruidosa Hasta la vía Starliss Y hasta la noche no salen los otros ¡Eso no lo tengo! ¡No! ¡No! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos con los Pokémon! de vuestros evoluciones estará vía tractor y si hay que cagó el dac mira poquetex ahora 50 capturados guau escribían 191 241 qué borrada qué borrada bueno costa como esto tenemos 30 de 43 vamos teniendo más quizá sí que lo fuera un poquillo de cámara también el ir cogiendo los y demás pues estoy pensando yo guau es que pueden ser demasiado directos el tema de no entendéis no sé directos al intentar conseguirlos todos centramos la historia principalmente las bolas tenían que estar en otro apartado no es fallado a su voz lo ha fallado aquí que te escapas Y el Polito tiene que estar a puntito A rápidas ya A puntito, a puntito Y alquilaba lo mismo Alquilaba el 35 Yo creo que evoluciona ya Lo supongo a final Vale, esto que le gustaba Las setas estas Pero este es diferente Super eficaz, cuidado con lo que hacemos Efectivamente 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 Nuevo No 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 ¡Suscríbete! Ay, qué malo, y es eso... Está el GutiFleer No sé qué da datos Ah, es que lo que está en el... Está que el profesor me lo ve ¡Ah, está bonita! No, 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 no. este contacto tiene mala cara ¿un toque pi? ¿tenía un toque pi? pensaba que había recorrido todo esto y me están saliendo un montón de cosas no, no tenía el toque pi no se va a dejar va a depender la hora del día y todo eso Starly, Staravia, Staravia Starly, Staravia Starly, Staravia Star, Star flooded el aire pone si se lo pillamos no sé cuál es que hay un montón de voladores fusión, la guarda de Zaraptor, el ataque rápido lo dejamos en rojito, listo, va a ser capturado bien, va a ser voy a pegar un tornado, voy a matarlo ya está me interesa este sí que lo tengo el combi que feo el combi vamos a buscarlo ahí está eh lazos insuficientes se piro se dan cuenta todo el rato donde estoy no vaya mierda dos bolas perdidas no ataque fuerte me lo cargo No, que realmente es muy debilucho. Tengo que llevar ropa de camuflaje. Nivel 32. Es muy difícil estos. ¿Quién hay vencer a ese? ¿Cómo tiene la boca? No, no, no. Ese no lo pilla. No, no, no. No, no, no. 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 No lo puedo debilitar. De tal forma que... ... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cabe una experiencia! ¡Gracias! ¡Había machos también pequeñidos! ¡Había, hay macho! Dejadme, tíos. Se pone delante, tío. Vale, ahí está el macho. ¿Qué boicoteo es este de estos? ¿Pajarracos, tío? Vamos a estampar. Aquí vamos a estampar. ¿Qué más, tío? ¿Me puedo hacer viajes rápido? No puede hacer presente en otro lugar cuando un pecado no tiene su punta de mira. Pero es que, ¿ahora? ¿Me quedo aquí? Voy a buscar alguno. Me repulso. Me pasa algo el daño. No, no hay una parida. El Murkrow este. Bueno, me queda el Pikachu y el Luxray. Me queda el Luxray. Pikachu no lo voy a evolucionar. Va a ser playa. Vamos a ver si hemos aumentado lo de nivel. Vente Pokémon. Ahí está. Bueno, tengo 13 completados de estudio. Vale, ¿qué onda que tengo que hacer? Vale. Cabezazo Zen. Acuacola. A veces que lo has fatigado. Ay, o las ruidas también me dan Va, eso lo he actualizado Todavía no, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar de sitio No sé si puedo hacer algo La Super Bowl que necesito Guijarro, Bunguri y Pepita Hierro Me falta Pepita Hierro, ¿no? Pueblo Estelar ¿Me lo hago ya, estas cosas o qué? Voy a hacerlo, ¿no? Pobrito, hay una cosa, a ver, ¿qué es? Pueblo Esfuerzo Usar Ataque Defensa Especial Defensa Vale Vale Va Y la Bunguri de 34 Vale, pues esto se va al baúl Este se va al baúl Eso es el baúl Me va a dar casi todo, ¿vale? Porque el momento que tenga que capturar Pokémon con vallas y demás La seleccionaré Vale A ver si puedo ir Persiguiendo cosillas Descansamos Un ratito Le compramos a este hombre Y nos piramos Había jubilado No, no creo que se había jubilado Pero Pones en la ruta Qué remedio Vale, vamos a La meseta auxiliana La pradera Esa de la loma Que nos quedan cosillas aquí todavía por hacer Y vamos a Pelear con los Pokémon fuertes en teoría Que por aquí A ver si podemos Parar con ellos Vale Poder auxiliana Tienes 28 Capturados Y son 39 avistados Vale La región Vale Va por la región Todo de sui Guay No, si ya tenemos a todo que pidan bien El Starlink no lo tengo todo Capturados Me falta uno Estudas seguro que no Es que se lo va a agarrar Por favor Justo Justo ¿Eh? ¿Cómo cambiaré? Claro Otra vez Que hay que pilarlo a la fuerza Tío Es imposible que no lo pille Yo es nivel 8 Usted sí se va a caer No, por eso No, por eso Yedult Yedult con ojos rojos Voy un poco eficaz Mierda A ver A ver No, no, cargador Yedult No, no, cargador No, no, cargador Escapan los enanos ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No me ve? O se cree que no lo veo No, no hay peleones No hay nada que hacer Se lo carga ¿Qué pasa? Ah, eso ¿Bien? Dos vidas creo que la tenía ya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Ven, ven, ven! está todo me va a quedar una experiencia Ya rápido, te vamos. Esto también se va. Bueno, eso es tarde, tío. Está en la voy todo el rato, ¿no? Lo he quitado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Tengo que operar las dos horas, pero no va a ser muy difícil. He pido volando ya. He visto que me iba a lanzar uno. He hecho ya de aquí y me piro. He pido volando ya. He pido volando ya. He pido volando ya. He pido volando ya. Pero no sé si él muere. He pido volando ya. 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 Ah... 17 vale, esta de si el virus tambien, el kiketok tambien, yodud, bien ah, 380 ay muy maravilla lo voy a dejar aqui, lo voy a dejar aqui porque estoy muy machacado y a mi existe que no me queda casi nada pero que es dificil continuo a estas horas a las 12 de la noche habiendo madrugado a las 6 de la mañana, a las 6 y media complicate asi que lo dejamos aqui, espero que os haya gustado este directo de pokemon mañana no se si volveré o descanso y vuelvo el miércoles, pero a lo mejor vuelvo con skyrim no lo se, veré como estoy, de descanso tambien pero si podéis ver los videos que cada dia hay un nuevo video hoy ha habido doble reacción, mañana quizas tambien hay doble reacción de videos en la canal de youtube que os podéis seguir podéis apoyar las redes sociales tanto en instagram como en twitter y sobre todo pues aqui el follow en twitch que tambien se agradece mucho pero el objetivo de llegar a esos primeros 50 seguidores y asi continuar un poco mas la andadura por el streaming aqui en twitch espero que os haya gustado nos vemos en la proxima hasta pronto a y a y y y a a a a a a a Gracias.